Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos mis jardineros de esta hermosa comunidad. Hace unos días no he estado por aquí, probablemente en estos días te vayas a encontrar con muchos videos con esta misma ropa. Pero es que hoy tenía el día libre y se me dio por grabarte videitos de jardinería. No me he peinado, no me he desayunado y aquí estoy yo para hacerte un nuevo video. Señores, el día de hoy les quiero mostrar 5 cactus que florecen el año entero y que su flor huele riquísimo, son impresionantes y no dejan de florecer. Estos 5 cactus tú tienes que tenerlos sí o sí en tu jardín. Empecemos. El primero es este hermoso cactus. A este se le llama Astrophytum miriostigma. Astrophytum miriostigma. Es un cactus súper raro y a la vez como que medio extraño porque miren, no tiene nada de espina, que eso es lo que más me gusta de los cactus. Que no tengan espinas porque a mí me gusta como que está replantando, moviéndole la tierra. Entonces los cactus que tienen demasiadas espinas son un poco complicados para el cultivo. No difícil, pero sí complicado. En el video de hoy estaré removiéndole la tierrita y contándote cuáles son los trucos para que los cactus se florezcan. Los cactus, al igual que cualquier planta de flor, necesitan abono. Y el abono que yo he estado usando en los míos se llama osmocote. Vamos a ver si yo le encuentro alguna bolita por aquí. Cuando le encuentres se lo voy a mostrar. A los cactus les encanta que le estemos removiendo la tierrita. Este acto va a hacer que tu cactus crezca bastante grande porque yo no sé si sabías, pero hay cactus que son gigantes. Este cuando yo lo compré era más o menos de este tamaño de diámetro. Sin mentirte, miren. De este tamaño de diámetro. Y miren ya la diferencia de tamaño que lleva. Miren lo grande que está. Aunque tengo cuatro años ya con este cactus. Es uno de mis cactus más viejos y así podría decir. Y constantemente cuando va creciendo de maceta lo que hago es que la voy cambiando. Estaba en una de las macetas más pequeñitas que puede existir en el ámbito de la jardinería. Y miren ya lo progresivamente que ha ido creciendo y el tamaño que lleva. Entonces ya de aquí a muy poco necesitará de nuevo que se trasplante. Estas son hierbas malas, miren. Que van creciendo en la maceta. Y estas hierbas malas son muy susceptibles a agarrar cochinilla. Miren como en este caso. Miren qué grande esta cochinilla. Esta se llama cochinilla algodonosa. Y esta se trepa en las plantas chupando todo el néctar. Provocando unas manchas horribles en las hojas o en el follaje. Y así también provocando que la planta termine perdiéndose. Miren su nombre acá. Con estos identificadores me gusta ponerle el nombre. Pero este como ya me lo sé. Pero como quiera se los tengo aquí. Otra de las cosas que les encanta a los cactus es el riego espaciado. ¿Qué significa un riego espaciado? Por ejemplo, si regaste tu planta hoy. No requiere de que las riegues mañana. Sino que debes esperar que el sustrato se seque por completo. Para luego volver a hacer el siguiente riego. Los cactus más como este tipo. Mira si te fijas. Escucha esto. Súper duro. Parece una piedra. Este tipo de cactus está llenísimo de agua por dentro. Imagínate que los riegues diario. ¿Qué pasaría? Claro. Se pudriría y terminaría perdiéndose. Entonces para este tipo de cactus tenemos que ser súper cuidadosos. Tenerlos en un sustrato súper suelto para que no retenga el agua, para que no se quede húmedo por demasiado tiempo. También en una maceta que tenga buen drenaje. Porque hay personas que le encanta sembrar en macetas sin agujeros. Esto es letal para las plantas y creo que es un delito en el ámbito de la jardinería. Entonces lo que básicamente estoy haciendo aquí es que le estoy quitando todas las hojitas de malezas y esas cosas. Porque, ajá, para que se vea bonito. Otra cosa que te cuento, mira. Los cactus al igual que las suculentas se estresan. Y el estrés les favorece para la floración. Echa para acá y te cuento. Mira, este tipo de cactus cuando tú lo expones al sol, el mío está expuesto directamente al sol. Y recibe 6 horas de sol diario, incluyendo el sol picante de las 12. Yo lo que hago es que cuando él tiene mucho sin florecer porque está en una zona que quizás no le esté llegando mucho el sol. Pues progresivamente lo voy cambiando hasta donde reciba sol directo. Mientras más horas de sol reciba tu cactus, más te florecerá. En el caso de este te cuento que no bien termina. Mira, aquí lleva dos flores. Estas dos llevan el mismo tamaño y probablemente habrán juntas o hoy una y mañana otra. Y te aseguro que inmediatamente se caiga su flor, ya al cabo de los tres días va a estar formando botones nuevos. Este tipo de astrofictum es el que tiene 5 costillas. Así se le llaman a estas tutumas, por así decir. Este tiene 5 costillas. Hay astrofictum que tienen 4, otros que tienen 3 y otros que probablemente tengan 6. El mío tiene 5 y ella forma, este cactus forma estos puntitos. Estos puntos no contienen espinas ni tampoco significa que aquí florecieron. En el tiempo que tengo con el mío nunca me ha florecido en ninguna de estas partes. Creo que es parte de su diseño, parte de su textura y siempre me florece aquí. Este cactus está compuesto por todos estos puntitos blancos que vienen siendo como su pruina, pero a la vez no se quitan como la pruina que tiene la suculenta. Entonces yo pienso que eso es como un tipo de anticuerpo para cuidar la piel de nuestro cactus. Cuéntame si te gustó todo lo que has aprendido del astrofictum midiostigma y si lo tienes en tu jardín. Vamos a pasar con el siguiente caso. Es esta belleza. Otro cactus sin espina y con una forma bastante rara. Te cuento que este cactus se llama Cenecio estapeliformis. Puedes buscarlo por ahí en Google o si lo tienes en tu jardín. Este tipo de cactus, miren, tampoco contiene espinas, que es lo que más me gusta. Este tipo de cactus se reproduce bastante fácil. Solamente quitando el chapa acá, esta partecita de aquí, sacs, y sembrándolo a los lados. También se reproduce el solito, ya que yo nunca lo he reproducido por cortes. Y miren ya todo lo que está aquí. Cuando yo lo compré solamente tenía cuatro palitos y todo lo demás que ustedes ven ha crecido por su propia cuenta. Este tiene una flor bellísima que parece hecha como de cordón o de este hilo de lana. Pero una flor que se la voy a dejar por aquí por si acaso ustedes nunca la han visto. Aquí me parece que viene mi primera flor, ya que este cactus nunca me ha florecido. Quiero que vean, miren, la flor crece en la última puntita de nuestro cactus, aunque también ahí arriba él echa hijuelos. Si te fijas en este caso, aquí había terminado, pero ella siguió creciendo hacia arriba. Pero me late por la textura que tiene este capullito, que aquí viene la flor. Florece en color rojo, muy bonito. Y como ya sabes, se reproduce de manera, pues, por cortes. Y también él se va reproduciendo a sí mismo. De igual manera, lo tengo expuesto al sol seis horas diario. Y riego, pues, con espacios de cuando el sustrato está bien seco. También lo abono cada tres meses con asmocote. El siguiente que tengo por aquí es este cactus súper agradecido. Este se llama Cactus Echinopsis chamaroseus, de color rojo. Bueno, no queda muy bien el nombre porque como que se le ha borrado. Pero este es un tipo de Echinopsis. Miren qué bonito. A este hay que respetarlo. Miren esas espinas, señores. De hecho, miren la condición en la que está. Porque es que un cactus así, usted no puede darse el privilegio ni el lujo de venir a sembrarlo diario. Porque las espinas lo impiden. Lo que sí, miren todas las flores que vienen por acá. Ya estos botones súper grandes. Que es muy probable de aquí al domingo de esta semana ya estén abiertos. Y ustedes quédense pendientes porque les voy a mostrar esa flor. Este es en color rojo. Hay en color amarillo y color mamé. Se reproduce como ustedes pueden ver en el cactus madre va echando los bulbitos o los hijitos. Y usted tan fácil y sencillo solamente tiene que desprenderlo y sembrarlo. Crecen bastante rápido también. Y lo mejor de todo es que lo puedes tener a sol directo sin ningún tipo de problema. De igual manera, también necesita riego espaciado y por supuesto su abonito. Pero te cuento que estos cactus casi yo no los he abonado. El sol es suficiente abono para ellos. Con 6 horas de sol diario, tu cactus va a florecer siempre. De hecho, cuando nosotros los exponemos al estrés. Es decir, que estaban en sombra y lo dejamos varios días al sol sin regarlos. Nuestros cactus como que revientan en flores. Yo soy de las que los riego quizás una o dos veces por semana. Y créanme, que a veces hemos estado tres días consecutivos a temperatura de 32 grados. Pero los cactus lo aguantan. Miren qué bello. Miren qué belleza. Todo esto peludito que ustedes ven aquí es flor. Esto es como una capa protectora que utiliza este cactus para evitar los polinizadores o los depredadores de este tipo de flores. Si se podría decir. Eso es como su propia protección. Vamos a pasar con el siguiente. Que el siguiente parece como si no tuviera dueño. Pero sí, tiene. Y a pesar de estar así, no para de florecer. Es esta hermosura de cactus que ahora mismo vamos a ir poco a poco limpiando. Te cuento que este se llama cactus joven. Tengo aproximadamente 4 años con este cactus y nunca parado de florecer. Creo que ni en el invierno, ya que aquí en mi país no hay invierno, sino temporada de lluvia. Pero en el invierno quizás es cuando baja un chin la guardia, pero tampoco deja de florecer. Miren todas las flores que lleva acá. Miren, voy a ir limpiándolo para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Miren, echen para acá. Miren qué belleza de cactus. Todo esto que ustedes ven aquí, esos son sus hijos. Así se reproduce este cactus. Y miren este, que aún en este hijo pequeñito que tiene aquí, lleva flor. Esos botoncitos rosados que ustedes ven aquí, son más flores en este hijito pequeñito. Este que está aquí es otro hijito. Y miren donde ella está floreciendo. Otro caso muy raro, y es que miren, este es otro hijo. Y dentro del hijo, ella está echando más hijos. Ahora te voy a comentar cómo reproducirlo. Este cactus es súper fácil de reproducir también. Te voy a mostrar ahora mismo cómo hacerlo. Mientras lo voy limpiando, te cuento que a este le gusta que lo estresen. Probablemente te pase que llegue un momento que el cactus se ponga entero de color marrón. En una ocasión, él se me puso enterito de color marrón. Y yo pensé que el cactus estaba muriendo, que se me estaba quemando, o que estaba aguado por dentro. Este cactus aguanta hasta 10 días sin agua. Te estoy diciendo desde mi propia experiencia, que son las cantidades más fuertes que yo he durado sin regarlo. Como en mi patio da sol las 24 horas, porque yo creo que hasta de noche da el sol. Porque no hay ni una milésima de sombra. Este cactus recibe demasiadas horas de sol. Y creo que por eso también es esta floración tan abundante. Vamos a ver cómo le quito esta hierbita. Echen para acá para que ustedes vean cómo se la voy quitando. Este tiene espinas, no tan pertuberantes como los otros. O como el echinopsis que le mostré anteriormente, que es el que tiene más. Pero este también tiene sus espinas que hay que respetarle. Miren, estos son otros hijos. Vamos a ver si esta, si esta me deja. Y no hay una cosa más desagradable que enterrarse una espina de un cactus. Miren, estos son los otros hijos. Que yo se los quité cuando estaban como así. Ya miren el tamaño que lleva. Por ende, ya hay que irlos separando. No vaya a ser cosas que crezcan y después sea más tedioso quitárselos. Estoy segura también que a la hora de quitárselos y ponerlos solos en una maceta, ellos van a crecer más. Entonces les voy a mostrar cómo quitarle los hijos a este cactus. Que yo estoy segura que ustedes saben más que yo. Ustedes saben más que yo. Porque ustedes me mandan fotos de sus plantas. Y ustedes tienen plantas mejores que la mía, déjenme decirles. Bien, ya está listo. Entonces, miren lo fácil. Esto viene repleto de flores. Miren. Repleto de flores y hijos. Entonces, yo tengo esta herramienta. Pero, si usted no tiene, con ayuda de una servilleta o papel de baño, usted lo envuelve, lo agarra y lo estirpa. Ahora, estas herramientas las puedes conseguir en cualquier vivero. Yo las compré en el vivero rosas del desierto Pop. Pero usted también la puede conseguir en Amazon, en La Sirena, en Jumbo. Miren, con esta abertura. Miren lo fácil que va a ser quitarle este hijuelo, miren. ¿Vieron qué chulería? Sin necesidad de puncharnos ni nada. Y con esta otra, que es como una palita. Miren. Qué chulería. Vamos a quitarle los demás. Que sería este. Ay, Dios mío. Pero qué cosa tan chula esta. Y también vamos a sacarle los hijuelos, porque ya están creciendo demasiado rápido. Con ayuda igual de esta herramienta, vamos a hacer efecto palanca, para que nuestros cactus salgan completo. Los cactus, a pesar de ser cactus, necesitan delicadeza también. Miren qué lindo. Ay, Dios mío. Pero yo estoy repleto de raíces. Mira qué cocha mermosa. Mira, mira, mira. Ay, no, no. Pero eso está bello. Eso está muy agradecido. Este otro. También lo vamos a sacar. Ay, Dios mío. Marecita, pero qué chiquititico. Eran cinco, pero ya acabo de regalar uno. Así es que, cuando ustedes replanten, no olviden regalar, para que las plantas se lo devuelvan con creces. Miren cómo quedó. Miren qué bonito quedó. Entonces, ahora, ella lo que va a florecer con más gusto, porque tiene más energía, tiene más fuerza y tiene más belleza. El último que tengo por aquí, que es un cactus que también florece bastante, es este. Vamos a ver su nombre. Este se llama mamillaria rosado. ¿Ven qué nombre más extraño? Pero usted y yo le decimos cactus. Miren qué belleza de floración tiene esta hermosura. Echen para acá para que puedan ver bien. Acá tengo una que está abierta. Los cactus, cuando están recibiendo simplemente el sol filtrado, abren las florecitas, pero medio cerradita, como cuando la flor no se decide abrir bien. Pero si usted lo expone directamente al sol, aunque se queme un poquito porque quizá no esté acostumbrado, usted va a ver la flor abierta de par en par. Este, miren cómo florece. A diferencia de los otros cactus que florecen aquí arriba en su final, este florece así en forma de corona. Este es de flor rosado con pistilos en color amarillo. Miren qué lindo. Lo pueden polinizar con un algodoncito, pero miren qué bonito es. Ahora vamos a quitarle las malezas y te voy contando cómo yo he durado tres años con este cactus sin que se muera. Este también le encanta el sol. Llegó un momento que me estaba pasando demasiado de riego y se estaba como que pudriendo en la parte de aquí abajo. Paré de regar y ella como que se fue reconstruyendo y me lo fue agradeciendo. Florece el año entero, señores. Mientras más sol le dé, esto florece. El sol es el alimento de esta planta. Y para ayudarlos, de vez en cuando podemos, como te dije, abonar ya sea con triple 20, triple 15, con osmocote. El osmocote es un abono como granulado de liberación lenta. Los granitos son como de color amarillo. Y este se aplica cada tres o cuatro meses en el sustrato de la planta. Se hace una mezcla. Y este, como es de liberación lenta, la planta te va a estar floreciendo por mucho tiempo sin estresarse. Porque hay algunos, por ejemplo, el triple 15 es muy bueno. Pero es un abono de liberación rápida. Y la planta de un pronto a otro empieza como loca a florecer, a echar hijos. Pero llega un momento que se estresa un poquito. Y si no estás preparada para este tipo de estrés, de que se queme un poquito la hoja, o que florezca tanto que después la planta como que se estrese, entonces mejor ni lo use. Esto es si no estás preparado para el estrés. Entonces nada, este nunca he logrado reproducirlo, a pesar de que veo que me está dando semillas. Ahora miren, todo eso negro que ustedes ven ahí son flores que ya pasaron de su tiempo, que se secaron. Entonces, él echa en algunas partes, le voy a mostrar para que ustedes me puedan entender bien. Que de hecho creo que vi una. Él echa como una pepita, como roja. Le voy a mostrar. Porque yo lo vi ahorita, pero no recuerdo en qué parte. Él echa como si fuera un frutico rojo. Miren este, miren este. Aquí abajo. Usualmente este cactus no florece en la parte de abajo, sino siempre en la corona. Pero en la parte del medio, en la parte de abajo, él echa esos fruticos, que con el tiempo, con el paso de los días, se va poniendo en color rojo. Esos fruticos, usted se los desprende. Y él mismo, cuando se seque, se va a abrir. Esto es como una baquetica que contiene semillas adentro. Ya que este cactus se reproduce por semillas. Hay algunas personas que han tenido el privilegio que se reproduzca de la misma madre o de la misma planta, pero yo no lo he tenido. Así es que las que no hemos tenido ese privilegio, pues no toca cultivar las pepitas y ponerla a reproducir así. En mi caso, este cactus tiene como tres años conmigo. Eran tres y uno se pudrió. Al principio cuando yo no sabía sus cuidados. Después que yo vi que es menos riego, entonces ya. Dejé de perder cactus porque antes se me podrían demasiado. Miren qué lindo es. Ahora les voy a mostrar todos qué lindo se ven. Y finalmente, miren lo bonito que se ven. A pesar de ser cactus, en ellos aprendemos la lección. Que no importa qué tan árida esté la tierra, debemos de florecer todo el tiempo. Y que no importa cómo nos miren los de afuera, que nos miren quizás lleno de espinas, con pasados oscuros. Nuestra flor siempre dejará impresionado a los demás. Así que déjame saber en los comentarios cuál de todos estos cactus ha sido tu favorito. ¿Cuál ya tienes en tu jardín? Y si eres nuevo en esta hermosa comunidad, no olvides suscribirte y compartir este video con algún amigo o amiga amante del jardín. Dios te bendiga muchísimo y nos vemos en un nuevo video. Adiós.